Ay, mijo, a mí siempre me ha gustado el de Césped, como sea. Costa Verde. Es muy bonito. Es bellísimo, madre. ¿Vos te acordás cuando veníamos a comprar mi lista escolar aquí en librería Europa? Sí, mijo, eran momentos inolvidables, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Por qué estáis pensando eso? ¿Acaso yo te maltrataba? Malagradecido. Mi alma empuja. Si yo no he dicho nada, ¿por qué te metes ahora en mis pensamientos? Sí, toma, lleva, vámonos. Ay, mami, mi.